Así comienza la historia de un grupo de amigos que una vez al año se reúnen para realizar lo que más les gusta, la pesca submarina. Nos encontramos a principio de abril en un pequeño pueblo cerca de Ganas desde donde parten nuestros protagonistas hasta la isla de Langelem. Un viaje de tres horas donde no faltarán las historias de pesca de Klaus, Tony y Kasper, aprovechando así para ponerse al día lo poco que se pueden ver durante el año. Langelem les espera un gran fin de semana donde alquilarán una casa cerca del mar en la que descansar y conservar la pesca. Con bastantes horas de sol no es necesario madrugar, más aún sabiendo que las temperaturas no excederán los 5 grados centígrados. Las jornadas de pesca rondarán las 7 horas y se realizarán a unas 10 millas de la costa, pescando entre los restos de barcos hundidos de la segunda guerra mundial. Las aguas serán frías y tapadas y llenas de marisco y del pez que habita en esas condiciones y el cual será el objetivo de nuestros protagonistas, el bacalao. Las aguas serán frías y tapadas y llenas de marisco y del pez que habita en las turbias aguas rebuscando entre los restos de un pecio. Cuando he sorprendido por la curiosidad del primer bacalao. La jornada continúa con distintos ejemplares, donde lo normal es verlos escondidos. El uso de la linterna es de gran ayuda, pero no todos están alarmados. Hay capturas sencillas, pero muy satisfactorias como esta. Klaus vuelve a descender sin saber qué sorpresa le puede esperar. Y es que entre tantos restos la cosa se puede complicar. Una segunda bajada con todo tensado. Y un resultado inesperado. Así nos despedimos de Klaus navegando hasta el siguiente punto. Casper le pregunta a Toni que cuál es el secreto de la pesca, a lo que Toni responde. Este es el secreto de la pesca en la puntualización. Levant de la pesca, a lo que podrá verlos escondidos. Es de la pesca, con todo el siguiente punto. Es el que cobrir a la pesca. ¿Qué es la pesca? Ya, ya. Los parlas de la pesca. Los parlas de descendo. Hay unos parlas. Es el turno de Casper. El día está más nublado, pero por suerte las aguas por esta zona están más limpias. Desciende al mismo punto que Tony, donde parece ser un buen lugar. Y con qué buen ejemplar de bacalao comienza Casper. ¡Gracias! Un nuevo descenso, donde nos demuestra que hay que dejar ejemplares si queremos seguir pescando más años. Una zona desconocida que parece no tener vida. Pero con la ayuda de la linterna, Casper descubre cavidades en el interior del Pesio. Insiste y desciende a inspeccionar la nueva zona. ¡Gracias! Un tiro en un lugar complicado, pero se logra extraer el bacalao con facilidad. Un tiro en un lugar complicado, pero se logra extraer el bacalao con facilidad. Y qué mejor manera de terminar el primer día que disfrutando de un ceviche de rodaballo. Es el momento de ver a Toni en acción. Desciende a un punto marcado, y aunque con el agua algo tapada, rápidamente encuentra unas buenas grietas. Y no tarda en hacerse con su primer bacalao. En otro punto con aguas más limpias, Toni da con una parte del pezio en mejores condiciones y con algo de vida. Música Es importante realizar buenos tiros, y más en lugares como estos, en los que fácilmente se puede complicar todo. Música 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 Y nos toca despedirnos de Klaus, Kasper y Toni en las frías aguas de Dinamarca. Un fin de semana que no olvidarán y unas condiciones inmejorables. Música 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 Música